Faro se comprometió a sacar adelante los proyectos de la UDG para el cierre de la administración. Entre los agradecimientos en su quinto informe, una de las menciones especiales fue para el rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Con la presencia de los principales actores políticos de Movimiento Ciudadano y en un evento con sabor a despedida, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, realizó su quinto y penúltimo informe de actividades. Destacó avances en infraestructura, la defensa al sistema de salud, inversión para niños con cáncer y la red hidrosanitaria del área metropolitana de Guadalajara. La contratación de dos megacréditos y la renegociación de la deuda heredada durante el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez provocó que la deuda estatal se disparara casi 70%. Cuando el actual gobernador comenzó su gestión, Jalisco debía 17.444 millones de pesos, mientras que al cierre de este año habrá llegado a 29.326 millones. Luego de la estrategia del gobierno estatal de intervenir las corporaciones locales de los municipios salteños de Teocaltiche, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán y Encarnación de Díaz, no hay una disminución en la incidencia delictiva, por el contrario, tras la intervención las cifras se han disparado. Esta semana les presentamos un análisis regional del éxito o fracaso que hay detrás de esa operación para pacificar las distintas regiones de nuestro estado. El tema nacional es una caravana de personas afectadas por el huracán Otis que salió de Acapulco, Guerrero, intentó llegar a Palacio Nacional, pero les bloquearon el paso. Advierten que los 60 mil millones de pesos que les quieren asignar son insuficientes, por lo que irán al Congreso de la Unión para que dentro del presupuesto federal les asignen un total de 300 mil millones de pesos. El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, solicitó a la actual Fiscalía de la República un amparo para poder participar en las investigaciones del caso Ayotzinapa, más específicamente en el caso de presunta tortura de su parte hacia Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo. Murillo Karam actualmente está en detención domiciliaria. En Sinhala Internacional, a un mes de la guerra entre Israel y el grupo Hamas, ya se supera la barrera de los 10 mil muertos. Irak e Irán hacen un llamado conjunto para exigir el inmediato cese al fuego en Gaza o de lo contrario intervendrán. Se abre un nuevo juicio en Nueva York contra el expresidente estadounidense Donald Trump, ahora por presuntamente inflar el valor de sus activos y sacar provecho de ello. Y en los deportes, la delegación mexicana concluye su participación en la justa panamericana de Santiago de Chile en la tercera posición del medallero, por debajo de Estados Unidos y Brasil, a pesar de tantos problemas extradeportivos que tuvieron que enfrentar los atletas aztecas, entre otros, la falta del apoyo económico del gobierno.